Buen día, hermanos. Les habla la hermana Natividad Chávez Lizana de Lima, Perú. Para darles mi testimonio, en junio me dio el COVID. Sin saber, me automediqué, ya que no me dio todos los síntomas, pero me sentía cada vez peor. El día martes 16 de junio estuve viendo las prédicas de mi pastor David, junto con mi mamá, pero me dio sueño y quise descansar. Fui a acostarme y mi mamá siguió escuchando la prédica. Al descansar, empecé a delirar y mi corazón se estaba poniendo duro. Mi hija, al verme así, llamó a mi mamá porque comencé con un ataque de taquicardia. Mi familia se puso a orar y clamar a Dios porque no sabían qué hacer en ese momento. Mi hija me dice que al orar puso su mano en mi pecho y sintió que algo presionó su mano. Y levanté y lloré de felicidad porque sé que Dios, quien me dio la oportunidad de vivir, ahora doy gracias a mi pastor David, porque lo llamamos a decirle que ore por mí, ya que las punzadas y la presión en el pecho seguían y los resultados salieron positivos al COVID. Gracias a su oración sané, ya no tengo presión en el pecho, mis punzadas, doy gracias a Dios, a pastor David y al pañuelo ungido de mi reverendo, porque estoy sana y también mi familia está sana. Amén, hermanos.